Residentes en el ensanche Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís denuncian la peligrosidad además de la contaminación que produce una avería del alcantarillado del sistema de manejo de aguas residuales la cual aseguran ha provocado varios accidentes. Esto estamos ya que no hayamos que hacer con esto porque imagina y eso que no ha llovido nada, no ha llovido, si es el agua que viene de los patios de aquella calle de esta. Hoy se han caído ocho vehículos ahí, dos pasolas y un motor. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.